Que me dé su opinión de esa reunión de Pedro Sánchez con el IBEX 35. Muy resumido porque nos tenemos que ir a la publicidad. Bueno, vamos a ver. Él convocó a todos los presidentes del IBEX 35 en la Casa de América el lunes pasado para hacerles un speech de, primero, que España puede, pero no explicó cómo puede. Y que ya verán brotes verdes, pero no explicó dónde se ven esos brotes verdes, porque lo que se están viendo son las colas del hambre. Mira, es inaudito las cosas que está diciendo este miserable, no solamente ante el IBEX 35, sino en toda una serie de cadenas grandes de televisión que Parásos las paga. Somos mayor amarillo en el paro, con cinco millones de parados. Somos mayor amarillo de toda Europa. Somos mayor amarillo de hundimiento del PIB. 23,7% de caída del PIB. La cifra doble que la media de la OCDE. Somos en endeudamiento. Hablabas antes, te oí hablar antes de la cifra del dinero para el paro. Pero, vamos, es que eso es el chocolate del oro. Es que nos llevamos endeudados la deuda que este ha acumulado, mejor dicho, el déficit acumulado de los seis primeros meses de este año son 100.000 millones de euros, porque los están despilfarrando de una manera tremenda que otro día lo comentaremos. Pero, es que además hay otra cosa. El año 21 y el año 22 nos tenemos que endeudar en 480.000 millones de euros y vamos a recibir de la Unión Europea 140.000. A ver de dónde narices va a sacar este dinero. Y esto lleva a una conclusión. La conclusión es que España va a sorprender pagos en la primera parte del año que viene. A pesar de que él les dijo a los empresarios del IBEX 35 que él iba a estar en el gobierno los próximos 40 meses y que iba a sacar a España de la crisis porque ya se estaban viendo gotes verdes.